hola cómo están mi nombre es eduardo de UC repairs si es la primera vez que nos acompañan muchas gracias por visitarnos a suscríbanse a nuestro canal denle un like déjenos sus comentarios qué tal les pareció el vídeo para saber qué es lo que les gusta que no lo que no les gusta y activen la campanita para que no se pierda ningún vídeo en el futuro el día de hoy les mostraremos cómo reemplazar el puerto de carga esta reparación es muy sencilla no es nada de trabajosa se recuerden de seguir bien los pasos para que no dañen su dispositivo como recomendación siempre utilicen guantes cuando trabajen en un dispositivo las herramientas que vamos a utilizar en esta reparación estarán en la descripción del vídeo también con los enlaces donde las puedan comprar sólo como consejo no adelanten ni brinquen ningún paso para que su teléfono les quede bien el primer paso pues sería apagar el teléfono o apagar el dispositivo este dispositivo se apaga muy diferente a las otras versiones aquí tenemos que presionar dos botones el volumen de hacia abajo y el botón del encendido hay que mantenerlos presionados juntos por unos cinco segundos para que nos dé la opción de apagarlo una vez que ya esté apagado el dispositivo pues pues empezamos a desarmar nuestro dispositivo para el primer paso sería calentar la parte de atrás tengan cuidado de no utilizar mucho calor yo prefiero usar una pistola de aire caliente pero si ustedes no cuentan con una pistola de aire caliente la pueden conseguir en el enlace que les dejé abajo o si quieren utilizar una secadora de cabello pues lo pueden utilizar simplemente que va a ser más tiempo para que ustedes puedan abrir este dispositivo tenemos que ir aplicando calor todo alrededor para poder aflojar el adhesivo esta tapa es de plástico recuerden no aplicar mucho calor ya que la pueden chamuscar la pueden derretir y recuerden que la queremos reutilizar si se dan cuenta estas dos herramientas son esenciales ya que tengamos un poquito separada nuestra pantalla pues vamos a ir así abriendo o rompiendo el pegamento poco a poco todo alrededor con esta herramienta de plástico a pueden utilizar también una tarjeta de negocio si también lo prefieren pero no utilicen nada de metal ya que en la parte de arriba y en la parte de abajo hay dos antenas de plásticos o tengan mucho cuidado con ellas están en un cable flexial gracias gracias Gracias. 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 Avisar una toalla microfibra con alcohol isopropilico, pues vamos a ir limpiando nuestro dispositivo. Es muy importante limpiar las orillas de las aberturas donde se nos sale un poquito de pegamento, ya que este pegamento todavía no está tan seco y con tantito alcohol esopropílico pues lo vamos a poder remover y aquí si se dan cuenta pues el teléfono ya encendió con esto he terminado el video tutorial si les ha gustado por favor denle un like comenten compártanlo y si no se han suscrito no se les olvide suscribirse y activen las notificaciones para que no se pierda ningún video en el futuro hasta la próxima y